Me acabaron de enviar la información de lo que está sucediendo con los familiares de los reos en la cárcel de la Victoria. Parece ser que hay problema, ha habido falta de información por parte de las autoridades, la Procuraduría General de la República es quien controla esto. Y debería la vocería de la Procuraduría General de la República estar emitiendo cada cierto tiempo informaciones acerca de lo sucedido. ¿Por qué digo esto? Digo esto en la tarde de hoy porque hay varias personas que se han acercado a la cárcel de la Victoria, le dicen todo está bien, no hay problema, otros le han enseñado por una ventana al preso que tiene allí, que es su familiar, y se van medio tranquilos. Estamos hablando de 11 muertos confirmados en la cárcel de la Victoria. En el día de ayer, cuando despedíamos este programa, hablábamos de tres muertos y varios heridos. Pasábamos el video de unos bomberos que habían resultado heridos en la cárcel de la Victoria. Creo que esto tiene que dejar un aprendizaje al Estado Dominicano y el aprendizaje que tiene que dejársele al Estado ahora mismo es el hacinamiento de la cárcel de la Victoria. Hoy estamos hablando de que en la cárcel los familiares están desesperados. ¿Por qué? Porque lamentablemente Procuraduría General de la República, conjuntamente con los que custodian la cárcel de la Victoria, no han dado informaciones concretas y precisas en el momento exacto a los familiares que están y se aproximan a los alrededores. Pero usted sabe lo difícil que es usted poder tener que parquearse o ir a agregarse a una pared, a esperar. Caramba, que le digan que si su familiar salió muerto, que si está herido. Usted no sabe la condición que es la angustia que vive una familia con una persona que está presa allí. Caramba, pero debería surgir una información de algún lado. ¿A qué yo estoy apostando en el día de hoy? A que lamentablemente nuestras autoridades que manejan la cárcel de la Victoria no tienen ninguna información a mano que puedan decir hay tantos reos, en el pabellón tal está Pedro Fulano Maguizotanejo. Ya esto debería manejarse computarizado. Saber por divisiones quién está en tal área, quién está en tal área. Óyame que eso es fácil, un listado inmediatamente. Un área en la cárcel de la Victoria, aunque sabemos que eso es un, ay Dios mío, ni siquiera qué nombre le vamos a poner a eso. Y allí debería haber un área donde usted debería concentrar todos esos reos y pasar una lista. Y poder dar información a los medios de comunicación que no se ponga guapa la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, como se puso brava en el día de hoy cuando se le hizo la pregunta de la cárcel de la Victoria y habló la Procuradora General diciendo que la cárcel de la Victoria se está trabajando desde las 5 de la mañana. Eso lo sabemos, pero eso no fue lo que se le preguntó a usted. Lo que el pueblo quiere saber es cuántos reos habían muerto, cuántos heridos, de dónde son los muertos, de dónde son los heridos y en qué proceso vamos dentro del penal de la Victoria. Eso sucede cuando tenemos una cárcel totalmente desorganizada en el área de entrada, salida y permanencia de los reos en el lugar. Ahora, si usted le pregunta a la Procuradora o a cualquier otra persona cuántos beneficios deja la cárcel de la Victoria, yo estoy casi seguro de que mucha gente le va a saber contestar. Y en el día de hoy tuve que ver el video de Roberto Santana, donde Roberto Santana dice que el encargado de seguridad de la cárcel de la Victoria, lo confirma Roberto Santana, se lleva 7 millones de pesos semanal, estamos hablando de 28 millones de pesos al mes. Oigan esto, el jefe de seguridad de la cárcel de la Victoria se lleva 28 millones de pesos al mes, dice Roberto Santana, asesor en materia penitenciaria del presidente de la República. Roberto Santana, conocedor de las cárceles de este país, porque trabajó en las cárceles. Y Roberto Santana habla de que el jefe de seguridad de la cárcel de la Victoria, ese solo se lleva 28 millones de pesos mensuales, estamos hablando de 7 millones de pesos semanal. Ya usted se imagina la cantidad de cuartos que produce la cárcel de la Victoria. Entonces, ¿cómo es que sabemos? Y eso que él decía, Roberto Santana en ese video, que nosotros veíamos ahorita, decía Roberto Santana, o dice, que me demanden que yo presento la prueba de eso, que me demanden, porque yo tengo la información de eso, decía Roberto Santana. 28 millones de pesos solo se lleva el encargado de seguridad de la cárcel de la Victoria, y a eso le voy a unir el desespero de una señora que hoy se acercó, y tengo el video para compartirlo con ustedes a través de este programa, donde esta señora dice que estaba a las afueras de la cárcel de la Victoria preocupada por su hijo. Y le decían, pero ¿cuál es la preocupación? Que no tengo información de nada, nadie me ha dicho nada, porque al pobre en este país se le trata como un trapo, se le trata como cualquier cosa tirada ahí a la basura. Si hubiese sido Najayo Hombres, donde hay importantes políticos de este país presos, y ladrones que se han robado los cuartos de este pueblo, yo le aseguro a usted que todo el mundo tuviera información y rápido, y hubiera un vocero allá instalado inmediatamente, y tuvieran generales y coroneles, y todo el mundo tirado en Najayo Hombres. Ah, pero fue la cárcel de la Victoria, ahí no hay nadie de importancia. ¿Quiénes están ahí? Los hijos de Machepa, Reguerwe Tigre de Barrio, hijo de señoras humildes, que tienen que pagar 1.500 pesos semanal por un colchón para que su hijo no duerma en el piso. Y no se supone que la Procuraduría General de la República, el Estado Dominicano debe garantizar que ese reo cuando va a una cárcel tenga donde dormir, tenga una sábana con que arroparse, tenga una toalla con que secarse, y en qué se invierte tanto dinero en este país. Aquí vamos a tener que hacerle una auditoría a lo que tiene que ver con la penitenciaría nacional, a ver qué es lo que está pasando en las cárceles de la República Dominicana, porque está bien, tal como decíamos en el día de ayer, cometieron un delito, pero están pagando por el delito. Y si usted quiere reinsertar a ese ciudadano, a la sociedad, usted tiene que prepararlo para poderlo insertar, perdón, usted lo está tirando tal como él vivía, peor de lo que vivía en un barrio de la capital, o de cualquier punto del país. Usted está tirando un individuo que está haciendo pipí en un hoyito que le hicieron ahí, que ni siquiera en un toile, ni siquiera en un sanitario. Usted le está dando, usted está tratando, usted está mandando un individuo que usted está mandando a bañarse, en un baño no, está mandando a bañárselo con un termo de agua, con lo que aparezca. Usted está mandando un individuo a convertirse en peor hombre que lo que es, porque usted lo está mandando a sobrevivir a la cárcel de este país. Y no lo sabe el presidente de la República, no lo saben los periodistas de este país que deberían preguntárselo en la semanal al presidente. Lo que pasa es que lamentablemente en la República Dominicana los temas se ponen de moda. Ayer se puso de moda el teleférico, por lo que nosotros habíamos comentado en los opinadores. Busquen hoy las informaciones. Todos los medios que están arrodillados al gobierno en este país, ¿cómo están? Hoy usted ve las redes sociales de todos esos periódicos del país, digitales, publicando la gente que se subió al teleférico de Santiago. Hicieron un trabajo hermoso. Los medios de comunicación y el gobierno. Y esos son los medios de comunicación que aquí se está siguiendo en este país. ¿Se paró o no se paró el teleférico en el día de ayer? ¿Cuáles fueron las causas que provocaron que se detuviera el teleférico en el día de ayer? Háblenle la verdad al pueblo. Que cuando al pueblo se le dice la verdad, aunque la oposición diga lo que le dé la gana, se cayó el tema. Si usted me dice a mí un problema eléctrico, paralizó momentáneamente el teleférico de Santiago, ya pasó, para mí eso pasó, eso le puede pasar a cualquier vaina. Es eléctrico. Cualquier cosa puede pasar. Está recién inaugurado la primera etapa del teleférico. Eso yo ya lo puedo creer a cualquier idada y ya no pasa nada. Ahora, cuando usted mantiene un silencio como el que se ha mantenido y cuando usted le paga o le manda a los medios de comunicación, a la gran mayoría, para que publiquen videos de la gente subiéndose al teleférico, que la gente está contenta y manda gente a que hagan eso, entonces yo me pongo culebro. Yo me pongo culebro. Porque yo me pregunto de dónde salió ese dinero así, porque le dio la gana, José García fue y se montó en el teleférico y montado en el teleférico, comenzó a decir, ay, estamos bien, ay, qué chulería. Ay, santísimo, yo no tengo que montarme en avión porque estoy montado en el teleférico. De gratis va a decir José García eso. ¿Eh? Un delivery que se montó en el teleférico. ¿Qué hacía ese delivery montado en el teleférico? Que están ahí todos los videos que han salido en las redes sociales hoy. ¿Por qué? Porque en el día de ayer, en estos programas, se dijo claramente que el teleférico se había parado. Pero todavía a esta altura de juego nosotros desconocemos por qué se paró el teleférico. No se está pidiendo nada. Lo que se está pidiendo es información.